Hola hola que tal familia, bienvenidos a este nuevo video En esta oportunidad les quiero compartir un nuevo buscador que nos va a pagar por utilizarlo Y si amigos, así como lo acaban de escuchar es un buscador muy interesante Si quieres saber de que se trata, quédate al final de este video y vamos con la intro El día de hoy les quiero presentar este buscador llamado Saori Es el primer buscador que te paga Y bueno antes de comenzar a ganar dinero en esta página debemos registrarnos en el buscador Así que como vamos a hacer eso, vamos acá en la parte de abajo donde dice entrar o registrar Acá como pueden ver ya tengo mi cuenta pero como ustedes son nuevos le van a dar acá donde dice registrarse Acá el formulario es el mismo de siempre, utilizamos nuestro correo electrónico, nuestra contraseña Repetimos la contraseña y muy importante acá colocar el código de embajador Ya le voy a aplicar más adelante que se refieren con esto Acá ustedes van a colocar Venezuela Comparte Que soy yo quien los estoy invitando hacia esta página Así que le dan acá donde dice que declaran que son mayores de edad Y que han leído los términos y condiciones Y simplemente le dan acá donde dice registrarse Una vez se registren le va a llegar un correo electrónico amigos Y ya estará dentro de la página de Saori O sea es un buscador realmente muy interesante pero debemos estar loggeados Así que yo voy a entrar a mi cuenta para mostrar lo que es el dashboard y como funciona todo lo demás Bueno amigos acá ya estoy en la página principal como pueden ver acá en la parte de abajo estoy loggeado Si le damos clic allí no va a salir el dashboard Acá como pueden ver no van a salir las ganancias Actualmente tengo cero porque me acabo de registrar O sea acabo de encontrar este buscador que me ha gustado bastante Ya les voy a explicar como lo van a poner predeterminado para que comiencen a ganar Siempre que busquen acá cualquiera cosa que ustedes deseen Acá como pueden ver sale la parte de pagos Actualmente no tengo pagos Obviamente la cuenta está en cero Acá rellenamos los datos para poder retirar dinero O sea podemos retirarlo mediante una cuenta de Paypal o una cuenta bancaria Este es un buscado completamente desarrollado en España amigos Acá lo que yo les explicaba la embajada Que es como un código referido Acá ustedes van a colocar el de ustedes En este caso yo he colocado el mío que es Venezuela Comparte Que es el que van a colocar ustedes al momento de registrarlos Y bueno amigos acá vamos a ir viendo las ganancias Y todo lo que vayamos haciendo a medida que vamos buscando Y bueno como vamos a realizar alguna búsqueda Oye Luis como hacemos para ganar dinero acá Realmente es muy simple Le vamos a dar acá donde dice Sauri Y nos va a salir este buscador Como pueden ver acá este buscador también está enlazado en Google, Bing y cualquiera de los buscadores más importantes Así que simplemente vamos a buscar por ejemplo Facebook Simplemente nos va a salir acá para iniciar sesión en Facebook Y todo lo demás Una breve reseña en lo que es la búsqueda que hemos realizado Y acá como pueden ver si salen visitas, videos, formularios o encuestas También la podemos rellenar y ganar dinero con ello Acá podemos buscar cualquier otra cosa O sea cualquier cosa que se nos ocurra Y lo va a buscar directamente en Google O cualquier otra buscador importante Como pueden ver acá Y bueno mientras vamos buscando Se nos va a ir acreditando un saldo Que es el que vamos a reclamar más adelante Bueno lo que les quería mencionar Es que el mínimo de pago en esta página son 3 euros Acá como pueden ver en la parte de abajo Dice que estamos en pre-lanciamiento Se enviará un correo electrónico A los usuarios el día que comiencen las campañas publicitarias O sea cuando ya comiencen a monetizar Ellos nos van a enviar un correo electrónico Para comenzar a ganar dinero Y bueno como vamos a colocar este buscador como predeterminado Simplemente es muy simple Simplemente le damos acá donde dice copiar O sea copiamos el link Vamos a la configuración de Google Chrome Y acá le damos a dar donde dice buscadores Como pueden ver yo tengo Google como predeterminado Así que vamos a añadir uno En este caso vamos a añadir Sauri Palabra clave por ejemplo esta Y le damos a pegar Como pueden ver acá Sauri.com Y le damos a añadir Acá como pueden ver en la parte de abajo Se ha añadido Sauri Y colocarlo como predeterminado Le damos clic acá Y le damos acá Donde dice establecer como predeterminado Y bueno amigos algo muy simple Cuando le damos clic a una nueva ventana Como pueden ver acá Nos sale el logo de Sauri En la parte superior O sea acá vamos a colocar cualquier cosa Que se nos ocurra Y lo va a buscar directamente desde Sauri Y vamos a ganar dinero Realmente es muy bueno amigos Me ha gustado bastante este buscador amigos Yo lo voy a dejar así predeterminado Para ir ganando dinero amigos Le estaré subiendo próximos videos Enseñándoles como funciona la plataforma O sea como vamos a recibir los pagos Como invitar a los usuarios amigos Este como pueden ver acá Es un buscador simple Como todos los demás amigos Pero a diferencia que este nos va a pagar Y bueno amigos Básicamente eso sería todo Por la presentación de esta página Nos vemos en el próximo tutorial Donde ya podamos comenzar a monetizar amigos Estaré al pendiente cuando me llegue el primer correo Cuando ya podamos comenzar a ganar dinero Así que bueno amigos Este se pueden ir registrando El link se lo voy a dejar en la descripción Y bueno amigos Sin más nada que decir Se pide acá Deja a su canal Luis Rivero No olvides suscribirte Si no te has suscrito aún Y nos vemos en un próximo tutorial Chao 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 chao